El aroscuro de mi corazón es el dolor imborrable del pasado Está bien porque en realidad no me importa Me vuelvo una llama y suelo un reuco en el lagre Me ha alejado de mi propia vida para poder mantener el mar Y sin embargo yo no hay ninguna prueba de mi Si yo ni siquiera puedo protegerme mismo Porque en este camino que sigo evitando Hay sido capaz de cruzar por un momento A todo el mundo parecerá para desaparecer Un maldito destino creer Si no logro salir mi terracia Lloraré para azul en mi mundo Una fracción de amor sonará Este mundo tan distracionado con dulces torcidos Los flores de mis sueños y mañana No necesito devolver tantos celos Yo que solo quiero abandonarlos Dios preciosa vida La nube oscura en mi corazón Está desapareciendo y vuelve a aparecer la luz Vamos a luchar, no hay nada más que temer Doble mi espalda de filo Mi vida ya es tan solitaria Porque estoy siendo guiado por los pozos de mis amigos Ya no puedo sentir mi propia existencia de nuevo Y sé que nunca estaré solo Porque en este camino que sigo evitando Hay sido incapaz de cruzar repentinamente Todas mis sensaciones parecen completamente Un maldito destino Voy a hacerte menos otra orgullo Ah, 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 sol en mi mundo Ah, bueno, escucho la canción de amor Este mundo hasta no estoy viviendo sueños Sin cumplirse y deseo seguirás que Hasta estar con mis papi anguano Que tras perderse volvieron más valiosos Es mi preciosa vida Si no lloraré por orgullo Ah, 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 suele en mi mundo Una canción de amor resonará Este mundo tan traccionado Con los sueños torcidos Completo a mis sueños y mi mañana Que después de volver tan detalloso Yo solo quise abandonarlos Adiós, preciosa vida Iré y recibiré este destino La intención por mi orgullo cubría de herida Ah, 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 solo en mi mundo Ahora canto esta canción de amor En este mundo tan retraso Lleno de sueños sin cumplirse Recordar nuestros lazos y el mañana Que aún son preciosas cuando yo los abandoné Es mi preciosa vida ¿ánto 6, 3, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 1, 2, 1 La lástima